Me dice que me veo cara En la noche quiero un show mío sin máscara Con pose vestido de marca cara Y sabe que si baja el veneno a Sara Y me cace Quiere pero ella se hace Baila el ritmo de la base Y me eleva pa' otra fase Como un tito en mi locuchi Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Niñas que brillan como el diamante de la ilusión Yo no quiero ni perco ni pussy Yo me fumo uno que se huele a tan rooty Encima una joyerí Conmigo no hay tontería Encima una joyerí Pareco una joyerí Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Pacquial Esas de las que le gusta jugar con mi mente Y luego siempre ella conmigo se termina fatal Tiene unas amigas, son de mentira Y las convenzo para que ellas de mí A ti ya te puedan hablar Si tú sabes cómo soy que yo mentiras no las cuento No me dejo para nada En percorso puedo romper En cuatro fácil todo ese monumento Me gusta vacilar y tú sola hablas en mano Y si vienes conmigo chanel en la mano Tengo soldados trescientos como espartano Una verdad conmigo Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Tengo que iría a paquiar con el Peri 22, Bandelol Y paquiar a ver y las cosas a la vez No, I know what you know, no, no Sé que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Te gusta actuar como si no, pero sé que eso te cambió Sé que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver, baby me tienes que entender Tú sabes que de todas yo soy la más dura No, porque la demás tú la tratas como basura Antes te quería, veía tu alma desnuda Tú me engañaste, resultaste ser yo No te quiero del pavo, no me mereces Y de las maletas, tú y yo no habrá más veces Te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Te gusta actuar como si no, pero sé que eso te cambió Sé que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver Baby sé que tú me engañaste, tú, tú me engañaste Mi pasado yo no quiero volver Tú sabes que Sé que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver Sé que te acuerdas de esto, de que no fuimos tú y yo Y a mi pasado yo no quiero volver